Estamos directamente con la fritada de Carmencita, representando a los motes de San Juan. Otra hueca muy tradicional de aquí en Ecuador. ¿Cómo se siente, Carmencita? Bien, muchas gracias. Buenos días, bien. Me siento satisfecha, contenta, alegre. Te ha ido muy bien la primera vez que estuvo, así que no puede ser distinto esta vez. Vamos a comenzar directamente la cuenta de 3, 2, 1. Carmencita, hoy cocino por ti. Comienza a correr el reloj. Y comenzamos a manipular los ingredientes. Yo le voy a decir a la gente cuáles son los ingredientes que necesitan para hacer esta fritada que hoy está cocinando Carmencita aquí en Hoy Cocino por Ti. Tome nota, señora, señora en su casa, una libra de mote pelado, una porción de sal en grano, una papa chola, una libra fritada, una libra de chicharrón, manteca de cerdo, ajo en pasta, hile, achiote, hile, sal, una porción de ají, una porción de tomate, cebolla, cilantro, una porción de maíz para tostado, un plátano y un riñón de cerdo. Carmencita, hablemos un poco de la historia, que eso es lo que más me gusta a mí realmente porque es remarcar de alguna manera la cultura, la tradición de una hueca que de alguna manera también representa al país en todos lados, porque la verdad la comida de un país es parte de la cultura. Carmencita, cuénteme cómo empezó los motes de San Juan. Bueno, los motes de San Juan empezó mi abuelita, mi tía y yo. Cocinábamos ahí en Pondos, cocinábamos el mote con la viruta y ¿cuánto tiempo, Dion? 74 años tenemos. Me lo dice así como si fueran 74 días, más o menos me lo dice con una tranquilidad impresionante, 74 años, de verdad, es mucho tiempo, mucha tradición, mucha experiencia y ¿cómo fue su abuelita cuando empezó con este negocio? Nosotros empezamos en el sitio que estamos, pero vendíamos el mote en canastas. Ah, claro. En las canastas, no así, como se hacía antes. Claro. Y cocinábamos en Pondo, pero con la viruta, no con ahora en leña. ¿Y hoy cómo lo manipulan eso? Ahora nosotros cocinamos ya los fondos como no hay, le ponemos leña. Perfecto. O sea, pelamos el mote, como el maíz, pelamos el mote, denme apagando, por favor, pelamos el mote y la noche anterior para ahora. Perfecto. Todo se cocina a base de leña, nada de gas, nada de nada. ¿Dónde están ubicados? Cuéntenle un poquito a la gente para que puedan... Bueno, estamos ubicados en toda la Nicaragua, 553 y Río Frío. Perfecto. Ya. Perfecto. Ahí pueden probar los motes de San Juan, que la verdad son una tradición. Vamos a hacer el ají que siempre hacemos en piedra. En piedra. ¿Cómo le llaman esto? Yo le llamo un mortero a esto. ¿Cómo se le dice aquí? Esto es la piedra de moler. Piedra de moler, perfecto, perfecto. Eso es muy tradicional, eso se usaba, creo, ancestralmente, ese mismo método, exactamente el mismo método. Claro. Vamos a pasar rápidamente con la parte que a mí más me gusta, que es hablar con los jueces, con las preguntas que tiene la gente, para hacerle a nuestros jueces de lujo, que de verdad son los que más saben de cocina, y la gente evacúa sus dudas con ellos mediante las redes sociales. Por eso empezamos a leer los mensajes que las personas hacen a cada uno de ellos. Sweet Vico dice, ¿Cómo puedo preparar mayonesa correctamente sin que se corte? Gracias, Felipe Capello. A ver, para la mayonesa, vamos a poner un huevito en la licuadora, un poquito de sal, pimienta, un poquito de jugo de limón, vamos a dar ligeros pulsos y vamos a ir colocando muy despacio el aceite. Vamos a poner por cada litro de aceite, cuatro huevos, es decir, más o menos un huevo por cada taza. Y para que no se corte, ¿cuál sería el secreto? El juguito de limón va a hacer que se sostenga, se mantenga muy bien y no se corte. Perfecto, vamos con otra pregunta por parte de la gente en Instagram de Hoy Cocino por Ti. Dice, caro amor, ese buen día, los veo todos los días, son divinos. Mi pregunta es, ¿qué significa blanquear y cuál es la ventaja en la cocina? Bueno, besos a todos, gracias chef, gracias Carlitos. Responda, por favor. A ver, blanquear es una técnica que se somete a un producto en agua y en ebullición por cierto tiempo. El beneficio que tiene dentro de la cocina es limpiar impurezas, desinfectar y precocer. Perfecto, perfecto. Vamos con otra preguntita por parte de Instagram. El presentador está un poco ciego, me parece, no estaría viendo bien las letras. Hola, buenos días, dice Karen. Una pregunta era de... El televisor que me están poniendo enfrente deberían elevarlo un poquito porque las letras del reloj no me dejan ver lo que dice la pregunta. ¿Cómo puedo hacer para pollo o la cerveza? Me están dictando porque una letra me está tapando la escritura, Felipe. Bueno, para el pollo o la cerveza hay una receta boliviana que se usa bastante. ¿Boliviana? Sí, que tengo como referencia que es el saise, que en algunos lados ponen cerveza. Entonces un refrito con cebolla blanca va a tener ají, va a tener lógicamente el pollo dorado. Se va a colocar cerveza, el tipo de cerveza que aquí hay y termina con un poco de crema de leche. Queda espectacular. Perejil por encima, más ají. Perfecto. ¿Y con cerveza negra qué se podría hacer? Porque mi mamá a veces prepara, no cocina mucho mi mamá, quiero decirlo, pero con cerveza negra es interesante. Las veces que lo he probado queda un sabor muy particular. ¿Sabes qué? Los secos he visto últimamente que agregan cerveza negra o agregan un poco de la cola negra. Queda muy rico. Perfecto, perfecto. Con cola negra, perfecto. Vamos a meternos con obviamente los motes de San Juan que está cocinando. Le restan 6 minutos, 13 minutos en este momento a Carmencita. ¿Cómo está Carmencita? ¿Cómo se siente? Bien. Muchas gracias, bien. ¿Está cómoda? ¿Necesita algo? Sí, bueno, bien estamos ahí. ¿Viene bien la fritada? Sí, claro. ¿Está bien el tiempo? 6 minutos le restan. ¿Sí? Perfecto, la tiene clarísima. La verdad que con la solvencia que se manejan siempre los participantes de las huecas es impresionante porque tienen años de experiencia. Imagínense, 74 años la hueca de los motos de San Juan. Vamos a darle paso a Marina rápidamente porque tiene un consejito para todos nosotros. Pero antes, antes de pasar con Marina vamos a recordarle a la gente nuestro mail de contacto para que se comunique con nosotros. Es hoycocinoportiesc arroba gmail punto com para que nos cuente su caso. Le recordamos a la gente que estamos preparando la próxima temporada de Cocino por Ti. Temporada donde los protagonistas serán los equipos barriales. Si usted tiene un equipo de fútbol, de básquet, de bodega, lo que sea y quizás necesite indumentaria o pelotas o lo que sea usted puede inscribirse en nuestro mail de contacto. Nos cuenta su historia, nos cuenta cuál es su sueño para poder cumplir con su equipo barrial y vamos a estar obviamente cumpliéndolo acá mediante la cocina en 11 minutos. Señores, vamos a ver el mail en pantalla en este momento para que usted tome nota. Hoycocinoportiesc arroba gmail punto com y algo muy importante que siempre recuerdo, todos nosotros pasamos antes de llegar al canal por los supermercados Santa María porque a partir de las 8 de la mañana están abiertos todos los locales, más de 20 en todo el país con muchos descuentos y promociones y ustedes pueden comprar a precios increíbles para hacer rendir mucho más su dinero porque son precios mayoristas obviamente mientras usted más compra, más ahorra. Así de simple es. Más compra, más ahorra en supermercados Santa María. Aquí están los paquetes que recién trajo Emita del supermercado Santa María y obviamente no sé si ven en cámara pero ahí está, me cruzo, perdón, perdón, me crucé, perdón, me crucé, me crucé, ahí va. Están los paquetes del supermercado Santa María que acaba de llegar Emita con todas las compras para toda la semana de Hoy Cocino por Ti. ¿Ya estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Te restan 4 minutos 17 segundos en este momento y ahora sí le vamos a dar paso a Marina que me dijeron que es la responsable de buscarme novia. ¿Puede ser, Marina? Hola, muy buenos días, yo como siempre feliz de la vida estar con ustedes compartiendo este de estas recomendaciones y hoy voy a hablar justamente... Espera, 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 porque no se le está escuchando y le vamos a... Ahí está, aquí le solucionamos todo en dos segundos. Como es en vivo pues no importa, ¿no es cierto? Muchísimas gracias Agustín y pues bueno, yo les voy a hablar ahora justamente de Dual Grill, este sartén Agustín que realmente es fabuloso, este sartén que tiene doble cara que nos va a ayudar justamente a hacer todos los platos que nosotros nos imaginamos. Si de pronto usted quiere hacer algo al horno puede hacer en Dual Grill, si usted de pronto quiere hacer algo a la parrilla puede usar también Dual Grill, pues Dual Grill sirve como horno, como ya presión, como sartén y lo importante es que nos va a ayudar a tener toda esa comida que tanto nos gusta, esa comida deliciosa, rica, no se va a pegar la comida, no se te va a saltar el aceite y como tiene una cobertura de teflón especial no se te va a pegar absolutamente nada. Entonces con Dual Grill pues realmente tienes la solución a tus problemas. Yo por eso el día de hoy justamente miren, ahí voy a tratar de hacerlo con una mano, miren, nosotros hemos estado haciendo aquí antes un delicioso arroz relleno porque tú puedes hacer absolutamente todo y sin que se te salpique, sin que se te riegue, simplemente viramos y listo. Ahora pues Dual Grill tiene dos presentaciones y miren, nuestro arroz está perfecto, así que si usted quiere tener su Dual Grill en su casa, si usted quiere realizar ricas comidas, si usted no quiere que se le pegue la comida, si usted quiere disfrutar de deliciosos platos, pues es momento que empiece a comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla el día de hoy porque tenemos una mega promoción, 50% de descuento, 50% de descuento a las 50 primeras personas que nos llamen, 50% de descuento en nuestro Dual Grill y se van a llevar completamente gratis nuestro set de cuchillos de cerámica, también se van a llevar gratis el mandil, aparte de eso que usted puede escoger entre el Dual Grill negro o el Dual Grill naranja, ya sabe, si usted quiere hoy solo por hoy 50% de descuento, llamando a los números que aparecen en pantalla, 50% de descuento a las 50 primeras personas, no se olvide que también tenemos aquí nuestro set de cuchillos de cerámica espectaculares, también tenemos el mandil y hoy porque casi casi que es fin de mes y yo quiero regalarles algo especial, solo por hoy les vamos a dar el 60% de descuento en la compra de nuestra lonchera eléctrica, realmente estamos botando la casa por la ventana, eso sí, solo y exclusivamente a las 50 primeras personas, 50 primeras personas que nos llamen, hoy la lonchera eléctrica va con un 60% de descuento, esa lonchera que nos va a ayudar a almorzar delicioso a la hora que es, ya sabe, 60% de descuento, no se olviden que se lleva de la lonchera eléctrica y por supuesto también la promoción del Dual Grill, 50% de descuento de Dual Grill, tiene nuestro set de cuchillos de cerámica gratis, el mandil gratis para que usted pueda comer todo lo que quiera, para que no se le pegue la comida, para que usted disfrute de deliciosas parrilladas, de pasteles, de arroz, de camarones al ajillo, que no se le pegue, que no se le riegue, que no le salpique, que no necesite tanto aceite, pues para eso está que no llamen, 50% de descuento si llevan el set de cuchillos gratis, si llevan también el mandil gratis y el 60% de descuento en nuestra Electric Box, muchísimas gracias amigos. Gracias, gracias Marina, estamos ya con el plato casi listo por parte de Carmencita para que obviamente deleiten los jueces, vaya a colocar el plato cuando usted quiera, le colaboro con el ají, ¿te parece? Venga por acá, venga Carmencita, los jueces están con hambre, me parece, los veo muy atentos observando las fritadas del día de hoy, la verdad que es un lujo, tener fritadas como las que tuvimos el día de hoy.